¡Hola chicas! Hoy les comparto un video más de nuevos diseños espectaculares de vestidos elegantes y casuales. Estos vestidos son perfectos ya sea para ir a una cita o a algún evento especial. Estos vestidos también son ideales para estas fiestas de fin de año. Las dejo para que los puedan seguir apreciando y espero que les gusten mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!